Vamos a ser bastante claros con este tema. Nosotros somos respetuosos de todo el ejercicio de la democracia en Santa Cruz y en Bolivia. Un cabildo organizado por afines del movimiento socialismo, también es un ejercicio de la democracia. Sin embargo, el acarreo de gente con fines similares a los que ocurrieron años atrás con la invasión de Horda, afines a otro partido de gobierno, no puede permitirse. Y estoy seguro de que el pueblo cruceño no lo va a permitir. Seamos respetuosos de un ejercicio de la democracia. Sin embargo, tengan en cuenta que no vamos a tolerar actos violentos contra la población cruceña. No es una amenaza. Tomen sus previsiones. Hay una medida determinada por un cabildo cruceño que es un paro cívico indefinido. Respetamos su cabildo, pero tomen las previsiones para volver a tiempo a sus lugares no queremos que insisten a la violencia, como ya están haciendo ministros de Estado. Hemos pedido nosotros a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, veedores. Hemos tenido reuniones con la Asamblea de Derechos Humanos. Estamos teniendo reuniones con la Ascensoria del Pueblo, solicitando reuniones, perdón, para que se conviertan en veedores y registren cualquier hecho de violencia que se genere en Santa Cruz. Reitero, la población cruceña no debe caer en ningún escenario de violencia. Pero lo dije ayer y lo repito hoy, el que busca encuentra. No nos busquen, no provoquen. Vuelvan a sus casas a tiempo y acaten una medida determinada por un cabildo multitudinario.